Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por otra parte, el presidente Enrique Peña destacó en la residencia oficial de Los Pinos el potencial turístico de nuestro país. El gobierno federal destinará más de 180 mil millones de pesos para modernizar la infraestructura turística del país, anunció el presidente Enrique Peña Nieto ante la secretaria del ramo, Claudia Ruiz Macié, los gobernadores del país y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. En la residencia oficial de Los Pinos, en el marco del arranque de la campaña nacional de promoción turística y agendas de competitividad, el primer mandatario señaló que el monto será destinado para poner en marcha 670 proyectos de inversión y modernizar, entre otros, los complejos turísticos de Calakmul, Chichén, Itzá, Palenque y Teotihuacán. Invertir más de 180 mil millones de pesos para ampliar y modernizar la infraestructura turística. En este programa se incluyen el rescate de playas y centros históricos, así como la consolidación de nuestros pueblos mágicos y de igual manera el desarrollo de centros turísticos sustentables. La campaña nacional puesta en marcha se denomina Vívelo para creerlo, la cual es impulsada en conjunto por el gobierno federal y las entidades de la república y consiste en spot televisivos para fomentar el turismo interno a todas las entidades de la república y consolidar el turismo internacional. En este sentido, hemos elaborado 44 agendas de competitividad para destinos turísticos nacionales, una poderosa herramienta de planeación participativa que tiene la capacidad de coordinar la actuación de los tres órdenes de gobierno para mejorar el desempeño del sector turístico. Peña Nieto explicó que México constituyó en 2013 el segundo destino turístico del continente americano con 23.7 millones de turistas internacionales y que en el primer cuatrimestre del año, el Banco de México reportó que este sector arrojó una derrama económica para el país de 5.759 millones de dólares, 15% más que en el mismo periodo del año anterior. Les informó Héctor Figueroa.